... Muy buenas noches, bienvenidos a esta entrevista de actualidad que les ofrecemos aquí en la Televisión Municipal de Granada en TV7. Es una entrevista de actualidad que está más que justificada y es que tenemos en Granada a una de las personas cuyo nombre ha sonado más en las últimas semanas. Se trata de Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato a la presidencia del PP de Andalucía. Muy buenas noches, Juan Manuel. Muy buenas noches. Decíamos que su nombre ha sido de los que más ha sonado en estas últimas semanas y es que le hemos visto caminar por Andalucía. Hoy está en Granada, asistido a la Junta Directiva Provincial. Aquí le han mostrado su apoyo, ¿no es cierto? Totalmente, más que el apoyo. Hoy lo que he notado es el cariño, el aplauso, el entusiasmo y la ilusión de muchos afiliados del PP de Granada y de una parte de la sociedad de Granada importantísima. Y por tanto, la verdad que ha sido uno de los actos para mí más emotivos que he tenido a lo largo de esta gira que estoy haciendo por toda Andalucía. Además ha sido uno de los más multitudinarios, ¿verdad? ¿Nos han contado? Sí, es un acto donde he visto yo casi 500, 600 personas y sobre todo lo que he visto es mucho cariño, mucho calor, mucha pasión, mucha ilusión y voy con las pilas absolutamente cargadas. De todas las experiencias que estoy teniendo en estos días, que son experiencias, tengo que decir, muy intensas en lo emocional, en lo personal, en lo político, probablemente el día de hoy es el que se va a quedar marcado para el recuerdo a lo largo de los próximos años. ¿En el resto de las provincias de Andalucía le han acogido de esta manera? Tengo que decir que sí, que el cambio, digamos, este congreso, este decimocuarto congreso que vamos a tener la próxima semana, está generando mucha ilusión, mucha expectativa por esta nueva etapa que se va a abrir al frente del PP de Andalucía. Y el recibimiento por parte de los afiliados, de las bases de nuestro partido y de la sociedad en general, tengo que decir que ha sido bastante positivo, bastante bueno. Supongo que es usted conocedor de que Granada es una de las provincias que, bueno, la Junta de Andalucía tiene un poco más... Tenemos problemas, ¿no? Digamos, tenemos ese hospital clínico acabado o no desde hace mucho tiempo, tenemos las obras del metro que no terminan, colegios y centros de salud que no están a pleno rendimiento y al final, pues las demandas siempre acaban en nada porque al final todo sigue igual. Eso, ¿qué piensa usted acerca de esos problemas? Eso es uno de los graves problemas que tiene Andalucía, ¿no? La propia inacción del gobierno y el no conocer los anhelos y los deseos de sus propios habitantes. Granada es una provincia histórica, una provincia milenaria, es una provincia universal y es una provincia que, lejos de haber sido amparada, protegida e impulsada desde la Junta de Andalucía, ha sido maltratada históricamente. La Junta de Andalucía nunca ha entendido los deseos ni los sueños de los granainos, nunca ha entendido los anhelos y el peso y el potencial tan enorme que tiene esta provincia. Y desgraciadamente vemos como el metro se vuelve a paralizar un día una vez más, ya no sabemos ni cuánto tiempo ni cuántos años vamos a tener que sufrir, y especialmente los vecinos de Granada, esa obra de infraestructura que ya debía de estar funcionando, o el déficit de camas hospitalarias tan importante para la calidad de vida de los granainos. Por tanto, yo creo que la Junta de Andalucía, el gobierno de la señora Díaz, olvida algo que es esencial, que son a las personas que viven dentro de esa comunidad autónoma. Granada tiene que tener lo que les se merece, que es un peso específico dentro de las políticas de la Junta de Andalucía. Y de luego, si yo tengo la oportunidad, en los próximos años, una vez primero, la oportunidad de ser presidente del Partido Popular, que es la primera etapa en la que estoy muy ilusionado, pero si a medio, largo plazo y a corto plazo, cuando convoque la señora Díaz a estas elecciones, desde luego yo, personalmente, y el Partido Popular de Granada, trataremos a Granada como se merece, dándole, en su justa medida, el espacio que tiene que tener dentro de la composición y la arquitectura que tiene Andalucía. No obstante, usted forma parte todavía, ¿verdad?, a día de hoy, de un gobierno que parece que sí que está tendiéndole la mano a Granada, porque infraestructuras tan necesarias, como la finalización de esa autovía del Mediterráneo o la llegada del AVE, por fin, a la ciudad de Granada, sí que se están cumpliendo ya. Es cierto, el gobierno de la nación, el gobierno de Mariano Rajoy, tiene un firme compromiso con la provincia de Granada. Es verdad que en gobiernos anteriores el Partido Socialista no atendió a esas demandas, se hacían grandes anuncios, pero nunca venían correspondidos con inversiones. El AVE va a ser una realidad en Granada, va a cambiar sociológicamente la realidad económica de Granada, va a acercar muchísimo a las grandes ciudades, no solamente a Madrid, que estará en dos horas, sino incluso a Barcelona, a Valencia, y va a ser un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista económico para toda la provincia de Granada. Y, por supuesto, esa autovía absolutamente necesaria, ese gran litoral que tiene Granada, esa costa tropical tan interesante, tan importante, con tanto potencial que tiene, que, desde luego, con esa obra de infraestructura, sin duda alguna, va a mejorar en cuanto a calidad, accesibilidad y, por tanto, potencial turismo que van a tener a los próximos años. Juan Manuel Moreno, es usted un hombre con experiencia política demostrada, ha sido concejal, diputado, ahora mismo el secretario de Estado. ¿Cómo afronta esta nueva etapa de ser, previsiblemente, el presidente del Partido Popular de Andalucía? Si mis compañeros lo tienen a bien y me apoyan el próximo fin de semana, desde luego yo lo afronto con la máxima de las ilusiones, con la máxima de las entregas, siempre desde la humildad de un camino que tengo que recorrer, conjuntamente con mis compañeros del Partido Popular, con un gran equipo detrás, afortunadamente el Partido Popular cuenta con mujeres y hombres muy capacitados, con mucha ilusión, con mucha experiencia, y, por tanto, yo afronto esta nueva etapa como un reto, con un reto personal y colectivo, que es el reto de devolver la ilusión al conjunto de los andaluces, de construir esa alternativa real que el Partido Popular supone como partido ganador, como partido de gobierno, y, sobre todo, con ese horizonte fundamental que tenemos todos los populares andaluces en la menta, que es mejorar la calidad de vida de los andaluces y poner a Andalucía donde se merece, en los primeros puestos de creación de empleo, de progreso, de desarrollo, de prosperidad. Hablaba usted el otro día, en otros medios de comunicación, de que en Andalucía existe hartazgo, ¿no? Tras 32 años, 32 de gobierno socialista, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la alternativa en la que usted piensa? La sociedad andaluza ha dado muchas oportunidades, muchas oportunidades al Partido Socialista. 32 años de oportunidades que el Partido Socialista ha sido incapaz de gestionar adecuadamente y de devolver a los andaluces esa confianza que ellos le han dado en los 32 años. El Partido Popular de Andalucía lo que pide es la oportunidad de hacer otro tipo de política. Unas políticas basadas en la creación de empleo, no podemos soportar tasas de desempleo del 38%, no podemos ser la comunidad autónoma que más impuesto paga de toda España y la que peores servicios públicos recibe. No podemos tener problemas en materia de educación, no podemos tener listas colapsadas en materia de sanidad, no podemos tener esa carencia permanente de infraestructura. En definitiva, un nuevo estilo de hacer política, basado en la transparencia tan importante en nuestra tierra, basado en la cercanía, basado en la creación de empleo, que es nuestra permanente obsesión. Andalucía tiene dos ejes fundamentales con un potencial fundamental, como es el sector servicios, donde somos líderes y donde podemos apostar por el futuro, y como es el propio sector agrícola, esa gran industria agroalimentaria que podemos arrastrar después de detrás de nuestro campo. Lo único que hace falta es facilitar esas posibilidades para que las inversiones lleguen a Andalucía. Desde el Partido Popular, y yo personalmente, estaré siempre al lado de cualquier persona que quiera invertir en nuestra tierra y que quiera crear empleo, y ese es el objetivo y ese va a ser el eje de las políticas del Partido Popular, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, comunidades autónomas que hace años estaban a la cola de España y que ahora son comunidades prósperas, comunidades con un nivel de bienestar muy superior al andaluz. Ha hablado usted de todo lo que ahora mismo no hay en Andalucía, sin embargo, el gobierno de la Junta de Andalucía considera que todo eso sí que se hace y sí que lo están haciendo bien. Bueno, el gobierno de la Junta de Andalucía hace una política permanente de autobombo, una política basada en la foto institucional, en el marketing organizado, y en esa política de autobombo en la que nos dibuja un paraíso prácticamente celestial de la tierra. Yo creo que desgraciadamente se equivocan, se equivocan porque los andaluces son conscientes día a día de los problemas que tenemos, problemas simplemente como los que vivimos en Granada con ese metro paralizado, o los que vivimos con esa falta de camas públicas en materia sanitaria y de atención sanitaria, o los que vivimos en materia de infraestructura o en materia educativa, que tenemos todavía unas carencias importantes y donde tenemos además, desgraciadamente seguimos estando a la cola del conjunto de España y de Europa en cuanto a éxito de nuestro sistema y en cuanto a calidad de nuestro sistema educativo. En definitiva, los andaluces son conscientes de que la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, ha perdido el pulso, ha perdido la ilusión, ha perdido las ganas por trabajar por los andaluces. Y por eso yo estoy absolutamente convencido de que los andaluces aspiran al cambio, aspiran a algo mejor, aspiran a unas nuevas oportunidades. Y de luego la única organización política que puede ser alternativa de gobierno es el Partido Popular. Un Partido Popular que, pese a que ganó las elecciones anteriores, las últimas elecciones autonómicas, sigue sin tener la fuerza necesaria, supongo que para eso está usted aquí ahora, ¿no?, para terminar de llegar a la gente. Sí, es verdad que en las pasadas elecciones autonómicas todos pusimos mucha ilusión y mucha entrega pensando que se iba a producir ese gran cambio que tanto anhela tantos cientos de miles de andaluces. Y es verdad también que, desgraciadamente, para los intereses del Partido Popular de Andalucía y para la propia alternancia democrática en Andalucía, nos faltaron algunos votos que se tradujo en una falta de escaños y a pesar de ganar por primera vez y romper ese techo histórico que siempre ha tenido el PP en Andalucía, no tuvimos la mayoría suficiente para poder gobernar. Los andaluces votaron mayoritariamente por el cambio, votaron mayoritariamente por el Partido Popular y el pacto de dos organizaciones que perdieron las elecciones, que fue el Partido Socialista Izquierda Unida, son los que ocupan el gobierno. Pero esa motivación y esa ilusión del cambio sigue latente en Andalucía. Y una vez basada la experiencia de la salida del señor Griñán por la puerta de atrás debido a los casos de corrupción e irregularidades de los ERE, una vez que vemos que la señora Díaz no tiene pulso, que no tiene gobierno, que no tiene programa, que no tiene grandes proyectos que entusiasmen a los andaluces, yo creo que ese entusiasmo latente del cambio se va a producir próximamente. Juan Manuel Moreno, recientemente hemos conocido un estudio en el que dice que de celebrarse elecciones autonómicas ahora el 50% de los andaluces se abstendría. Es un dato suficientemente preocupante, imagino. Probablemente es el dato de toda la encuesta el dato que más me preocupa, porque eso significa que hay una desafección de una parte de los andaluces hacia las organizaciones políticas que concurrimos a las elecciones. Tenemos que hacer todos, todos, un esfuerzo importantísimo por acercarnos, por estar accesible, por escuchar a los ciudadanos, y desde luego desde el Partido Popular vamos a hacer un esfuerzo por tener mucha permeabilidad, por tener las puertas abiertas a cualquier demanda e iniciativa que nos haga a los ciudadanos, por mejorar en esa atención a los intereses y a los deseos de los propios andaluces. Yo estoy convencido que a lo largo y ancho de Andalucía esta marea de cambio, esta marea de ilusión que se va a producir después del XIV Congreso del Partido Popular va a hacer que muchos andaluces se planteen la abstención y se den cuenta de que las cosas pueden cambiar y que pueden cambiar a mejor. Yo pido una oportunidad, una oportunidad no para mí, una oportunidad para Andalucía, una oportunidad de hacer cosas distintas después de 32 años de gobierno monocolor. Y el momento es ahora, el momento de hacer ese cambio en Andalucía es ahora y por eso estoy convencido de que muchos de los andaluces a lo largo de los próximos meses van a salir de esa abstención, se van a ilusionar de este gran proyecto político que estamos organizando de cara al próximo Congreso y espero y deseo que confíen en lo que supone el Partido Popular. Supongo que estas elecciones próximas son quizás más difíciles que en otra época porque la clase política, la política en general, está ahora un poquito denostada. Supongo que tiene una tarea difícil por delante por lo que comentaba antes, por ejemplo, de los seres. Es cierto que vivimos ahora un momento donde los ciudadanos se han alejado mucho de lo que es la política y la política es muy importante porque la política y los políticos podemos cambiar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o empeorarla. Hay gestiones en muchos municipios andaluces, en estos días estoy conociendo mucho, gobernados por el Partido Socialista, que han dejado absolutamente arruinadas las arcas municipales. Eso supone hipotecar generaciones de vecinos, de ciudadanos, que van a estar condenados a tener más impuestos y peores servicios. O, por ejemplo, lo que ha pasado en España después de los gobiernos de Zapatero. Por tanto, la política es importante. Uno no se puede abstraer de la política. Y por eso yo siempre pido al conjunto de los ciudadanos que nos conozcan, que se acerquen, que confíen en este nuevo proyecto político que van a hacer de este Congreso. Desgraciadamente se han cometido errores. Y desde luego casos de corrupción, como el caso de los ERE, que afecta precisamente a políticas de empleo que tanto necesita Andalucía, y con una cuantía de mil millones de euros, pues lógicamente hace que los ciudadanos se sonrojen, hacen que los ciudadanos se abochornen de la clase política y hacen que se alejen. Yo pido que confíen en los miles de políticos que hay por toda España, personas honestas, con una enorme vocación de servicio público, con muchísimas ganas de cambiar las cosas, y que lo hacen única y exclusivamente por mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Esa es la mayoría, y sobre todo la mayoría que hay en el Partido Popular. Cuando uno está 32 años en el gobierno, al final confunde el gobierno con su propio patrimonio. Y a veces se cree que nadie le va a fiscalizar, que nadie le va a controlar, que puede hacer lo que uno quiera. Y yo creo que desgraciadamente esa práctica se ha convertido en práctica habitual en los gobiernos de la Junta Andalucía, en los gobiernos socialistas. ¿De qué y de quién se va a rodear Juan Manuel Moreno para sacar su proyecto adelante? Pues me voy a rodear de los mejores. Estoy trabajando en todas las provincias, buscando a las personas que tengan capacidad, que tengan experiencia, que tengan ilusión, que tengan ganas, que tengan compromiso con la sociedad. Y por tanto, estoy intentando construir un equipo donde estén los mejores. Y donde, desde luego, estén dispuestos a dar lo mejor de sí mismos por los demás. Aquellos que no estén dispuestos a dar su talento, su capacidad, su tiempo, por construir una Andalucía nueva, de luego no estarán conmigo. En el estudio al que le refería antes, también conocíamos que Susana Díaz, la actual presidenta de la Junta de Andalucía, no está siendo ese revulsivo, ese cambio que necesitaba el Partido Socialista. Todo el mundo hablaba del efecto Susana Díaz y, sin embargo, yo no veo el efecto de la señora Díaz por ningún lado. Porque, primero, no lo veo en el efecto desde el punto de vista revulsivo institucional, desde el punto de vista gubernamental. Seguimos exactamente igual que el comienzo de la legislatura. Llevamos dos años sin actividad política, sin iniciativas y sin gobierno, prácticamente. Y, después, desde el punto de vista electoral, los ciudadanos, lógicamente, perciben esa falta de iniciativa, esa falta de ilusión, de entusiasmo por parte del gobierno de la señora Díaz y eso se traduce en una pérdida de confianza electoral. En las últimas encuestas, lo que se traslada es que la señora Díaz, a pesar de ser una persona nueva en las responsabilidades de la presidencia de la Junta de Andalucía, ha perdido casi dos puntos de apoyo electoral. Por tanto, el Partido Socialista cada vez está más alejado de la sociedad, cada vez está más divorciado de los intereses y los deseos de los ciudadanos y, por tanto, cada vez hay más desapego hacia las políticas que hace el Partido Socialista y las señoras Díaz. El desempleo, la economía y la sanidad. Esos son los problemas que más le preocupan a los andaluces. ¿Cómo puede usted cambiar ese parecer? Pues, primero, el empleo debe ser, como digo, la obsesión absoluta y todas las políticas del gobierno de la Junta de Andalucía tienen que estar volcadas hacia el empleo. Hemos creado una administración paralela de la Junta de Andalucía que no le deja hacer bien su trabajo a los funcionarios, a los buenos funcionarios que hay en la Junta de Andalucía. Una administración política que lo que hace es encarecer, entorpecer las impropias inversiones. Desde el gobierno de la Junta de Andalucía hay que facilitar a todos esos autónomos, a todas esas pequeñas y medianas empresas que están dispuestas a crear empleo, que están dispuestas a invertir, a todas esas grandes inversiones. Tenemos uno de los mejores climas del mundo, del mundo, y hay muchos sectores dispuestos a invertir en Andalucía. Pero primero, hace falta estabilidad política, no la inestabilidad a la que nos somete la señora Díaz permanentemente. Segundo, hace falta política de apoyo, de apoyo sin tener una presión fiscal absolutamente eficiente para todo aquel que quiera invertir. Y en tercer lugar, hay que tener ganas de trabajar, y lo digo así, hay que tener ganas de remover obstáculos para que la inversión llegue a Andalucía, y eso desgraciadamente no se hace en nuestra tierra. Y por supuesto, capítulo fundamental, la educación, la educación es el futuro. Invertir en educación es invertir en el futuro. No podemos tener tasas de fracaso escolar que ronde el 40%, ni que al final nuestras universidades o que nuestros centros académicos no estén lo suficientemente valorados, porque al final eso impide que podamos competir con el resto de España y especialmente con el resto del mundo. Y por supuesto la salud, la salud te acompaña a lo largo de toda la vida. La vamos a necesitar siempre, desde muy corta edad hasta que prácticamente fallecemos. Necesitamos un sistema sanitario eficiente, ágil, dinámico, un sistema sanitario que atienda realmente las necesidades de los ciudadanos andaluces. Y todo esto, esos tres pilares que son fundamentales, acompañados de las grandes infraestructuras que todavía necesita nuestra tierra, son fundamentales para que Andalucía prospere. Hay muchas comunidades autónomas que hace 32 años estaban al mismo nivel. Si usted mira los niveles de renta que tenía la región de Murcia, o incluso la propia comunidad valenciana, o incluso comunidades del norte de España, estaban prácticamente en un nivel de renta parecido al que tenía Andalucía. Y 32 años después, con otras políticas, están muy por encima en los niveles de renta, en los niveles de empleo y en los niveles de bienestar. ¿Qué significa? Que esos 32 años de política, desgraciadamente, nos han dado los resultados que se esperaba. Y por eso, es el momento de cambiar. Afortunadamente, esa es la grandeza de la democracia que nos permite cambiar cuando no nos gusta algo. Y creo, sinceramente, que hace falta una política de puertas abiertas, hace falta un revulsivo, un revulsivo en el gobierno de Andalucía, hace falta frescura en ese nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, y sobre todo, hace falta ganas de trabajar en el gobierno de la Junta de Andalucía, cosas que yo no veo. De la manera en la que usted habla, yo diría que está enamorado de Andalucía. Bueno, Andalucía es mi pasión. Yo lo digo sinceramente, soy muy feliz visitando todos los rincones de Andalucía, porque es que cada provincia tiene un encanto especial, cada rincón tiene una peculiaridad. Andalucía es la mejor tierra de España, lo digo yo, probablemente otros en otras partes de España pensarán de manera distinta, pero yo que he tenido la oportunidad de viajar por toda España y por Europa, puedo perfectamente decir que tenemos una de las mejores tierras de España, con los mejores climas, con las mejores personas, con la mejor gente, tenemos el mejor talento, solamente hay que darse cuenta de la cantidad de artistas internacionales, universales, que han salido de nuestra tierra. Si dejamos florecer todo ese talento, Andalucía es imparable, pero imparable de verdad, imparable, no imparable con la propaganda de la Junta de Andalucía, sino imparable con la Andalucía real y no con la Andalucía oficial. Un mensaje directo, Juan Manuel Moreno, para esa gente que está desencantada, lo que hablábamos antes de que no puede ser que la gente se desentienda, si es que al fin y al cabo formamos parte de esto. Yo a esas personas que están desencantadas le pido un voto de confianza, le pido un voto de confianza al Partido Popular, a mi persona también en particular, ahora que voy a tener la enorme responsabilidad si mis compañeros así lo estiman oportuno a partir del próximo Congreso y que se acerquen al partido. Yo voy a escuchar a todo el mundo y voy a estar muy pendiente de las críticas, de las propuestas, de las cuestiones de en qué podemos mejorar. Hay cosas que debemos mejorar y hay cosas en las que debemos hacer autocrítica y en esa autocrítica, en esa capacidad de saber escuchar y de saber atender, siempre van a encontrar al Partido Popular y siempre me van a encontrar a mí. que atiendan, que se acerquen, que nos den las oportunidades de conocernos y se darán cuenta que hay un equipo humano de personas dispuestos a dejarse la piel por mejorar Andalucía. Pues muchísimas gracias Juan Manuel Moreno por habernos concedido un hueco en su apretadísima agenda. Es un placer estar con todos ustedes, especialmente con una televisión que llega a muchos hogares de Graneino y recordando además que esto es mi casa, yo estoy casada con una mujer de Granada, mis dos hijos nacieron en Granada y por tanto Granada para mí es mi propia casa. Granada seguramente le acogerá así como usted a nosotros. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes. También al fin y al cabo todo esto que hacemos lo hacemos porque están ustedes al otro lado. Gracias, que pasen un feliz fin de semana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!